¿Cómo estás familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, si estáis entrando por primera vez os invito a todos que os suscribáis, dadle un buen like compartid este vídeo, dejadme un comentario que os parece esta noticia porque a mí me ha explotado la cabeza y activad la campanita que es totalmente gratuito luego puedes hacerte miembro desde 099 pero eso ya es cosa tuya y es una polla mensual Vamos directo al grano chicos esta noticia que me ha explotado la cabeza o sea, la he leído y digo, tengo que comentarla y llevarla al canal y es que Telecinco estaba meditando o barajando mejor dicho, la posibilidad de, con Pepe Navarro y la historia de Ivón Reyes y el famoso tema de si es el padre o no es el padre de Alejandro, querían hacer una especie de docu-serie o docu-drama sobre el tema este o sea, increíble, increíble yo estoy flipando o sea, Mediaset, la fábrica de la tele hace una docu-serie o docu-drama, vuelvo a decir sobre Rocío Carrasco y la mala vida que le dio Antonio David y ahora parece que es como, vamos a blanquear toda la imagen de Pepe Navarro porque parece eso, ¿no? o sea, el el mismo año que se estrena una docu-serie de Pepe Navarro con los problemas que ha tenido que no voy a decirlo aquí pero el mundo lo sabe, ¿no? con una sentencia vamos a blanquear todo el tema de Pepe Navarro y a la vez, el mismo año vamos a hacer una docu-serie o docu-drama de la Rocío Carrasco cuando el juez ha dicho que todo lo que dice Rocío Carrasco no es real o sea, una cosa que dices tú me vas a explotar la cabeza chicos, yo no entiendo nada o es que soy muy corto bueno, vamos a ver la noticia que vais a flipar ¿vale? es que es increíble Pepe Navarro asegura que negoció con la fábrica de la tele un documental sobre su paternidad o sea, me imagino a Pepe Navarro vestido de fucsia ¿vale? un smoking de fucsia las gafas en vez de rojas fucsias con un televisor llorando, ¿no? yo no sé tenía que haberme hecho las pruebas música ahí el francés se que va a Eurovisión tocando el piano ni, 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 ni ni, 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 ni y venga, ¡pum! ya tenemos aquí un lavado de imagen venga, vamos aquí seguimos el periodista reveló esta información durante una llamada en directo a Sálvame en la tarde de este martes desde la visita a Sábado Deluxe la pasada semana el presentador Pepe Navarro está generando muchas noticias en los programas de Telecinco la paternidad del hijo de Ivón Reyes vuelve a estar puesta sobre la mesa y aunque la ley dice que es su hijo él asegura tener pruebas que demuestran lo contrario este martes intervenía en directo en el programa de Ana Rosa y le dijo a Joaquín Prat que hace 10 años que esta señora se pasea por los platos y revistas insultando descalificando y mintiendo y llega un momento cuando ya tienes toda la documentación para demostrar su gran farsa que quieres actuar el público a través de esta señora creo una imagen de mí absolutamente falsa tengo mi derecho a réplica pero no opinando sobre ella sino con documentación que da veracidad a todo lo que cuento bueno a ver tiene razón en un punto ¿no? de que claro se ha tirado 10 años y mucha gente pues tiene una mala imagen de Pepe pero bueno la mala imagen de Pepe también en el 2002 cuando la supuesta Vanessa presentó aquello ganó también o sea que al final la mala imagen cada uno que piense lo que quiera pero sí que es verdad sí que es verdad que él dice es que yo he sido un cabezón por una vez lo he hecho mira esto se habéis acabado desde el primer día vamos a sentarnos vamos a hacernos las pruebas y punto no es que he sido cabezón he sido cabezón o tenías dudas cuidado con esa que yo también lo llevo pensando o tenía dudas porque algo hizo con ella en ese año y dice a ver si voy a ser yo y ahora que tiene todas las pruebas y parece ser supuestamente que está muy seguro y que no es el padre pues dice ahora para adelante pero en su día dijiste no no vamos a hacerla no vayas es que sabes lo que te digo me da a mí que ese es el rollo pero bueno un derecho a réplica que pudo llegar en forma de documental según explicó esa misma tarde cuando intervino de nuevo vía telefónica en Sálvame allí contó como tiene la citada documentación desde diciembre del 2020 unas pruebas biológicas que negarían que él fuese el padre de Alejandro Reyes un joven aspirante actor al que pudimos conocer más en la edición de 2020 de Supervivientes desde el plató le preguntaron que por qué había tardado tanto en hablar y Pepe explicó que no había tenido prisa Ana Rosa no lo ha querido sacar no sé quién no lo ha querido sacar le decía la presentadora de Sálvame este martes Carlota Corredera con vosotros estábamos hablando para hacer un documental que tampoco ha salido añadía algo que se hizo Corredera interrumpir al entrevistado para saber si con vosotros se refería a la productora de la fábrica de la tele responsable de Sálvame Sábado Deluxe y de la serie documental Rocío contar la verdad para seguir viva ahí Pepe le aclaró que sí que tuvo negociaciones con la productora para dar su versión hostia Carlota Corredera hablando muy simpática con Pepe Navarro está muy bien y haciéndose la tontilla haciéndose ah con nosotros has hablado no tú no lo sabes tú no vas con mal de pera a la muralla o a comer por ahí por el centro de Madrid y te cuenta todo lo que vas a hacer durante el 2020 2021 2022 tú no sabes cuándo se va a estrenar la serie de la Rocío Carrasco la segunda temporada tú no lo sabes y tú no sabes cuándo va a aparecer el nuevo fantasma Antonio David que seguramente será para enero o febrero cuando esté el programa más para abajo hay que meter un fantasma nuevo aquí era Pepe Navarro era con esta productora tú no sabes nada ay que lastimica he esperado 10 años pacientemente para salir con datos y no me habéis cogido ni una sola palabra que no esté documentada continuó Pepe pasando páginas sobre ese proyecto del documental sin aportar más detalles de que por qué no salió adelante en su discurso Pepe Navarro apeló a la humanidad para que Alejandro Reyes conozca sus raíces lo más importante es que un ser humano sepa quién es su familia quién es su padre no puede seguir engañado ¿sabéis lo que se le avecina a este chaval? lo que está sufriendo ¿dónde puede estar su cabeza? preguntaba además aseguró que en supervivientes Alejandro le dijo a alguien sin cámaras que cree que su madre no ha sido sincera con él vale yo te digo una cosa eh a mí me vuelve loquísimo este tema porque te deja yo es que tío sinceramente llevo años escuchando versiones y tal y a mí me dan igual los dos Pepe Navarro pero yo mi opinión personal como Pedro yo creo que no es el padre Pepe Navarro y os invito a todos que me dejéis en comentarios y tenemos este vídeo de comentarios porque hay que respetar todos los comentarios pero yo creo que no es el padre él yo creo que no yo creo lo que he dicho al principio del vídeo que puede ser que tuviera algo con ella y cuidado que yo estuve con ella tres meses antes pero la dejé a ver si ha estado con otro hombre después tendría alguna duda que hizo que no hiciera las pruebas de paternidad y tuviera un poquillo el ojetillo así como diciendo pero ahora que ya lo tiene todo científicamente demostrado se ve fuerte y dice voy a demostrar que no soy el padre yo creo que no es el padre creo es mi opinión de hecho os invito a todos vale a todos que me dejéis en comentarios si creéis que es el padre que no es el padre vale porque es súper interesante este tema y sobre todo saber vuestra opinión el feedback este es el padre o no es el padre ponedlo en comentarios y luego el tema de intentar hacer un documental con esto o sea estos venden cualquier cosa y como blanquean a la persona vale porque yo no te digo que yo no te digo que haya alguien de la cúpula que pueda creer el testimonio de Pepe Navarro y espectadores que lo puedan creer yo el otro el de la moto perfecto si ya no me voy a meter pero hay una sentencia que dice eso y contra Antonio David no hay nada entonces si es si es blanco para algunos blanco para todos no puede ser Pepe Navarro lo blanqueamos y Antonio David lo vamos a machacar cuando son dos temas de bueno están con la etiqueta de lo mismo pero uno está juzgado y el otro no el otro no tiene ninguna prueba de que haya hecho eso y este un juez dijo que sí entonces es de locos esto pero bueno en fin os quiero familia os dejo por aquí vídeo por aquí botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo déjame un comentario activa la campanita y te puedes hacer miembro de 099 y déjame en comentarios si crees que es el padre o no yo creo que no es el padre yo no quiero saber vuestras vuestras comentarios besitos no no no